Cuando estás en el mundo, ella desfila con cierta moneda El momento en que todo está consigo, es que parece que ella no recuerda Esta mujer, llena de compromisos, es la de los compromisos Corren las horas en vidrio de fleja, en mis palitos de su vestido Dos copas llenas con un plato mirada, en un cuidado con el destino Ella desfila la suerte en la arena, en un mundo a su fuerte destino Y es que parece que ella no recuerda Esta mujer, llena de compromisos La del otro a mi La del otro a mi La del otro a mi Si me siento una partida de la noche, ya me ha dado el ator, pero no te puedo adivinar. No te puedo adivinar, no te puedo adivinar. Espáñame, 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 espáñame. Espáñame, 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 espáñame. Y el que es por ti te quiere, que más ya ahora tú tienes, inspira el árbol, te brindaré un reto de tu canción y yo te vivo aquí mirando. Así, vengan a tu lado, y tú, oh, ¿quién es mi amor? Tú eres un pobre, tú eres un amigo, traicionando a quien es mío Fue la luz que te destruya, y hay un gran Dios en el cielo Y no lo mando a la bulla, cuídate, 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 cuídate Así, vengan a tu lado, y tú, oh, ¿quién es mi amor? ¡Gracias!